Bienvenidos a UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Un capítulo inserto en la semana de julio, en el mes de la independencia, en que Tucumán recibe a sus visitantes. Sean todos ellos bienvenidos en nombre de la Universidad Tecnológica aquí en Tucumán. Y hoy estaremos mostrándole la intensa actividad de nuestra universidad, que si bien en los hechos estará en un receso invernal, la actividad que podemos mostrar es parte de lo que se realiza durante el año académico. Vamos a ver el programa. ¡Suscríbete al canal! En UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, estamos con una de las personalidades que participa de la Semana de la Ingeniería, Shiva Ayadurai, que nos está acompañando en este segmento del programa. Buenos días, mucho gusto. Shiva, esta posibilidad de venir a Tucumán y no limitarte a hablar solamente de lo que habla todo el mundo, el invento, la creación del email, sino abrir más las compuertas de la creatividad para los chicos que están empujando por ser creativos, por ser novedosos, talentosos, por tener un plus a lo que es su profesión o su grado, ¿no? What I would tell them is that you can do anything you want. You know, you have to remember that when I created email in 1978, there was very little opportunity at that time. You know, I came from a very poor family in India. I was working in a very poor city in the United States, one of the poorest cities. But there are three things that I had, which was a good family, a good mentor, and a public education system. You have all of that. You don't... And by the way, email was created before I went to MIT. It was created before I did other things. It was created when I was 14 years old. And that was nearly 40 years ago. You have a lot more opportunities in Tucumán today than what I had in Newark, New Jersey in 1978. So I would suggest that whatever you want to do, anything, whether you want to be a good artist, whether you want to be a carpenter, whether you want to be a graphic designer or a biologist, follow your dreams. That's the most important thing to do. And people around you will help you. I guarantee you that. But you have to be the initiator, you have to be the revolutionary for yourself. Quizás lleva lo más complicado de esos tres componentes, es en muchos de los estratos de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, la disolución por la que pasa la familia. Que no es tan solo tipos de familia, sino que están esos valores que quizás han sustentado aquella etapa primera tuya, no están tan presentes. ¿Y eso sería vital, imprescindible, reconstituir, rearmar esos lazos familiares para echarse a andar en la creatividad? Yes, it's a good question. So family doesn't mean what we originally thought about family in the old times, which was mother, father, you know, little nuclear family. Today's families are very different. They could be support systems. It could be your friends. It could be someone who is very close to you. You could be in a single parent family. It doesn't matter the structure of the family, but it matters that you have some community of people. So if you don't have a family, go find one, because you can create anything you want. But the important thing is you have some support system where you have people you can talk to. That's your family. You know, people who care about it. It could be one person, it could be two people. It doesn't matter. It's someone who cares. Then the other thing is you have a mentor who is willing to teach you. And the other thing is you have a good public education system. But the most important thing also to understand is that with technology coming, you know, this iPhone here has a thousand times more technology than the computer that I built email on in 1978. The real question for young people, Los Jovenes, is do you want to be free or do you want to be a slave? Let me explain. With technology now, many jobs that are repetitive tasks will be taken out. Right? So if you are doing a job, let's say as an accountant, anything that's repetitive, the machine will do through AI. The human being will have to make a choice of what does it mean to be a human being. So do you want to be a machine or do you want to be a human being? This is a very important question because more and more technology is there. So the choice for you is you can do anything you want. And that means choosing to be a human being, using your mind, using your creativity and recognizing that you can make reality of your dreams. That's what it means to be a human being. The invention of email was about me being creative. I created many other things, but your destiny is to be a creator, a co-creator with nature or with God. That is your destiny, period. That's what it means to be a human being, that's what the AI can do if we don't take the decision to manage our freedom and use the educational fields as a sort of incubator of creativity, where there is a certain guard while there is a pichón to grow up in the room. How do you think it is the best way? What are the ways that should be our teachers, our teachers, our teachers, our teachers of that young people that are anxious, that are anxious, but to take the decision, I think that they have to receive an special incentive to take the decision of being free? Education should prepare people to stand up on their own two feet, to be independent. That is the role of education. So that means people should recognize that they need to learn skills. The most important thing is skills, fundamental skills. On the one hand, and that requires hard work. You cannot simply acquire skills by just sitting around. You know, Picasso had to paint many, many pictures before he could do beautiful pictures. Michelangelo had to do many, many paintings. You know, I had to write lots and lots of code. You have to practice and get good at something. This is something that education must teach people, that nothing comes easy. That you have to work. Even a great dancer or Michael Jordan, the basketball player, had to shoot over and over and over baskets. You know? So repetition is the mother of skills. So education has to have this component where you recognize that you're building your muscle fibers in your brain. And these skills have to be learned. So if you want to be an architect, you have to learn the elements of design. You have to learn engineering, etc. You have to learn mathematics. You cannot be an architect without learning that. In addition to that, education must also offer hands-on training. Where it's not enough that you just learn the theory, but you have to actually go do things in the real world. In my view, it's not just doing a project, but doing a project where a customer is there. With the email situation, I had a customer. My customer was a secretary. I had to develop something. I learned programming theoretically, but I had to make something that would be used by the secretary. If the secretary didn't like it, it didn't matter how good my theoretical knowledge was. The product has to be used by a customer. So I believe education should include the theory aspect where you have to teach people repetition and hard work, you have to have the mentoring aspect, and you have to have the hands-on aspect where people must know ultimately they're serving somebody. They have to serve a customer. How many times have you ever learned that you're serving somebody's job? Shiba, your employees and staff have taken care of those who are serving somebody's job. Shiba, that of your clients, the secretary, and that looks a postal bucólica in Acuarella, looks like a question of a time that has passed. And it's not the time and it's the time that has been served. Me gustaría que hables del futuro del email porque muchas veces anunciaron su muerte y eso no está ocurriendo ni por cerca. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo ves el futuro? Experts. Since 1978, when I invented email, people said email was going to die. For example, in that medical school when I was helping the secretaries, the doctors with the coats and seats, experts, said no one will use email. Email will die. Okay, 1978. 1993, when the web came, World Wide Web, text messaging, iPhones, and experts said email will die because of text messaging. Mark Zuckerberg, en el 2002, el Facebook creator, dijo que el email va a die por el Facebook. Lo que no entiendes es que el email es formal mensaje. Para el negocio, el email fue en el sistema de la oficina. Es lo que creó para el negocio, escribir gente, escribir grants. El email es un negocio de comunicación medio. Así que el negocio es negocio, el email va a permanecer. Necesitamos el inbox, necesitas el outbox, necesitas las folders. Es el desktop de la secretaria. Ahora, nos han convertido secretarios hoy. Eso es lo que el email hizo. Pero si hay negocio, necesitas el email. Text mensaje es para informe, mensaje, 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 como sticky notes. Facebook y social media son para comunicar mensaje. Así que todos pueden hablar. Tres diferentes tipos de mensaje. Email es para formal mensaje. Text mensaje es para informe. Formal, Facebook, Instagram, Twitter, para social mensaje, community mensaje. Email will be here as long as you have business. Email is not going to die, period. Billions of dollars of business transactions get done every day through email. Buying a house, doing a business contract, hiring somebody. Legal, in United Kingdom, you can issue a warrant through email. Email is a business medium. So anyone who says email is going to die, really doesn't understand what email is. No, they're not too smart. They don't understand the origin of email, which is for business office communications. Perfecto. Ahora, ya que cerramos con esta buena noticia de la buena salud del email, me gustaría dos palabras en el final para los jóvenes y que les esperen ese camino cuando aparece ese bajón creativo que tenés ganas de abandonar tu emprendimiento, que tenés de decir, no, ya está, no voy a seguir luchando. De ese esfuerzo del que hablabas, de estar haciendo cuestiones repetitivas como hacer cálculos, probar colores, hacer todo lo que tiene que hacer. Esa etapa que un creativo necesariamente tiene que estar haciendo para que se produzca el acto creativo. Sí. Entonces, creo que la primera cosa que sepa reconocer es que eso es normal. No es nada malo. Sabes, todo el mundo va a través de los puntos y los bajos. Es parte de la experiencia humana. La más importante es entender que si estás headed en la dirección correcta. Entonces, puedes ir a la dirección correcta, pero, en general, estás moviendo en la dirección correcta. En realidad, cuando tienes una desgracia, no es una desgracia, es un oportunidad de reflexionar y pensar en dónde quieres ir. Es realmente un buen tema. Es como tomar un viaje. Así que no, si no tienes que sentir bien, no tienes que sentir mal, no tienes que sentir mal, no tienes que sentir bien, si eso no tienes que sentir bien. Si eso es lo que significa. Es una parte normal de la experiencia humana. A veces, nos sentimos bien. A veces, no nos sentimos bien. Y a veces, no nos sentimos bien, es una oportunidad de reflexionar. Porque es tu cuerpo y tu mente sending a la señal que tienes que cambiar la dirección un poco. Y eso es lo que el cuerpo siempre te dice lo que está pasando. El cuerpo tiene su propia inteligencia. Así que tienes que escuchar cuando el cuerpo te dice esto. Y luego, tienes tiempo de desgracia y luego de adelante. Una vez más, dos más más. Una de las cosas importantes que hacer es reaccionar con tu cuerpo. Si vas a ir a un viaje, si vas a hacer ejercicio. Creo que ejercicio y el cuerpo físico es extremadamente importante. Porque el cuerpo físico es más inteligente que el cuerpo físico. A veces, tu mente puede ser perdido en el pensamiento, así que tienes que siempre truste el cuerpo físico. Lo que significa, mantenerlo strong, mantenerlo bien, mantenerlo bien, mantenerlo bien, dormir bien. Estas son más importantes que mirar a una máquina o jugar con el iPhone. Es para ir a ir a ejercicio. Y tienes que hacer ejercicio para hacer eso aquí. Sí. Shiva, enormemente agradecido en nombre de la comunidad universitaria y espero que esa chispa que has dejado a punto de encender en la creatividad, que sirva para encender también un proceso de transformación de toda nuestra sociedad, que es el noroeste argentino, por lo menos, de donde vienen nuestros alumnos, con la convicción que van a ser procesos de cambio, que van a ser factores de esos cambios que están necesitando nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Shiva. Es una pequeña manera que puedo dar de vuelta. Gracias. Muchísimas gracias. A todas esas personas que me ayudaron a él, ¿sabes? A todos esos que me ayudaron a él, ¿sabes? Así que estoy muy, muy feliz. Gracias. Gracias. Es mi, 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 mi gift. Seguimos en esta decimosegunda semana de la ingeniería de nuestra facultad, en la UTN Facultad Regional Tucumán, y hace instantes nada más acaba de terminar una charla dictada por el ingeniero Juan José Encina Cabrera. Él es de Asunción, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, un placer tenerlo en nuestra facultad, y quería que nos cuente en qué se basó esta charla. Gracias. Primero, buenas noches. Muy agradecida a la universidad y al señor decano, y a todo el comité organizador de este evento de gran impacto, no solo nacional y regional, sino ya, creo, a nivel internacional. Tengo la dicha de que es el segundo año consecutivo que estoy participando. Realmente he hecho buenos amigos, los alumnos muy interesados en estos temas, más todavía que estamos en este evento, rememorando 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Entonces, un poco considerando que hoy es el día de la ingeniería, el día de ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, presentamos un tema que tiene que ver con el cambio climático y la situación de las fuentes generadoras de energía, como las centrales hidroeléctricas. Ahora, entonces, es un tema que nos afeita hoy, el cambio climático, hay a veces temperaturas fuera de rango, lluvias muy copiosas que normalmente no ocurrían antes, de cielo en los glaciares. Hay muchas situaciones que realmente fueron ocasionadas por la mano del hombre, el desarrollo de la tecnología, de los procesos de producción, muchos de ellos originados por ingenieros, ha ocasionado que realmente se tenga más interés en fabricar, en producir, en desarrollar, digamos, los países. Y se han olvidado un poco de cuidar el medio ambiente, y el medio ambiente es algo global. Tanto los países desarrollados como los subdesarrollados están en un solo mundo. Entonces, llegamos a una instancia de que ya no podemos dejar de observar el impacto del cambio climático. En base a eso, estuvimos viendo que el mundo hoy, el 75% utiliza energía contaminante y no renovable, que necesitamos impulsar el uso de las energías renovables para cumplir acuerdos mundiales, como el Acuerdo de París, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Estuvimos comparando cuál es la situación de la energía hidroeléctrica en el mundo, en Sudamérica, en Argentina, en Paraguay, el futuro de la energía eólica y solar. Una de las conclusiones importantes es que vimos que no solo la eólica, ni la solar, ni la hidroeléctrica por su lado van a ayudar a mitigar el cambio climático, sino que hay que realizar una combinación de las tres para optimizar el uso de la energía, porque cada vez hay una demanda de energía en todo el mundo. Lo que necesitamos es que se use en forma racional, eficiente y que principalmente cuide los impactos que hay en el medio ambiente hoy en día. Bueno, la verdad que es un tema apasionante, un tema que nos preocupa y nos ocupa hoy por hoy. Y bueno, seguramente lo tendremos en la décimo tercera semana de la Ingeniería el año que viene, con otros desafíos y con otro tema seguramente. No, seguro, por lo menos como participante y observador, venir aquí a Tucumán siempre es muy bueno, compartir con la gente, varios amigos que ya tengo y principalmente los alumnos. Realmente, yo como docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Asunción, suelo estar en el ámbito académico y realmente el grupo de estudiantes aquí de la tecnológica es muy intrigadora en el sentido de preguntas, siempre van detrás de soluciones y lo que yo siempre les mencioné, no me crean a mí, investiguen cada uno y es lo que buscamos los docentes de alguna manera, de que cada estudiante tenga una formación propia en base a la guía que podamos darle nosotros en la aula. Y llegamos al final de UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. En siete días volveremos a estar juntos aquí en Telefe Tucumán. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!